Lo primero es sobre la constitución del sujeto agente de como mujeres, la problemática que surge ahora mismo en la economía actual, la concepción de una biopolítica positiva a nivel fucoltiano, basleriano, y la imposibilidad de evadir el carácter corporal de la performatividad. Y luego, en segundo lugar, más en el orden de los cuerpos de las mujeres, en las colectividades. Esto es, yo echo de menos en lo que yo echo la tesis, que es la psiquiatrización del cuerpo de la mujer. Es decir, la colectividad justo en, no sé si habéis, porque no hay nadie de Podemos en el orgullo loco, o sea, en el colectivo del orgullo loco, es una colectividad de verdad que sería digna de que Podemos la tuviera en cuenta. Porque tienen una horizontalidad y una calidad de, bueno, pues de haber ligado la economía al control del cuerpo de la mujer desde a nivel maternal, a nivel incluso ya contencioso de la psiquiatrización, o sea, de la salud mental, que viene de la concepción liberal de la psiquiatrización, o sea, de la antipsiquiatría, etcétera. Bueno, hay muchos intelectuales metidos. Y quería saber eso, si, bueno, si nos dirigimos otra vez a volver a refundar, bueno, a refundar un poco o a cómo se va a hacer ahora con el Consejo Estatal de Feminismos. Y eso, y quería saber si concebís, bueno, pues que Podemos vuelva a tratar con la plataforma de afectados por la hipoteca y sobre todo afectadas, como ha dicho Irene, porque si vais a una reunión lo que más hay son madres de familia. Y nada, y también con el concepto de la salud mental, que la salud es toda, pero también la salud mental, que la tenemos muy poco en cuenta y que creo que es base total de las sociedades capitalistas, vamos, quiero decir, como problemática. Gracias.